Ella cruza la música y se cree que es eso Se la los trago y le saben a ver si yo la quiero por eso Por eso Y yo la quiero por eso Y bailando a tu jugando, bailando a tu jugando La mini me vino Con su mirada de viguera salvaje Y bailando se pegó Y bailando se pegó Y se pegó, 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 se pegó Las viernes son inmenses La ganta es heridosa Bailando se pegó, se pegó, se pegó Y los trago su mirada rabiosa Y cuando con el vuelo Ella sin miedo rompe el suelo Y heridosa Bailando se pegó, se pegó, se pegó Y los trago su mirada rabiosa Y cuando con el vuelo Ella sin miedo rompe el suelo No sé qué me voy a hacer No sé quién tiene esa mujer Si fue que nadie está detrás de todo esto Que dicen que el suelo de la luna Y el...